Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y esas son las que duelen Isabel Gutiérrez Isabel Gutiérrez Puro Music, VIP y compadre Acá entre nosotros Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Ayer mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nosotros Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Hoy no vas a contar El día que te encontré Me enamoré, tú sabes que yo nunca lo he negado Con sañas me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y no se me raje viejo No quiero que regreses nunca más Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor 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 No logro acomodar mis sentimientos Por tu maldito amor El alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor 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 Y no más acuerdas de tu padre Por tu maldito amor 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 Y hoy mis ojos también, se lo mismo Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente corazón? Ahora sí te pegaron Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no tener conciencia del abismo Por eso ayer hice llorar sus ojos Y hoy mis ojos también, se lo mismo Que tal, que tal se siente corazón Ahora sí te pegaron ¡Claro que sí! Es cara, cara, cara la traición Y al fin te la cobraron Por no medir los pasos que tomaba Por eso es que he llegado a la derrota Le hice una traición a quien me amaba Y ahora estoy como estoy Y ahora estoy como estoy Con mi alma rota Y ahora estoy como estoy ¡OEN! Nipeintéa la traición a quien me amaba Gracias.